¡Seguimos con el primer concierto musical del Cóndor del Perú! ¡Tú, tú llorarás! ¡Claro! ¡Tú llorarás, tú llorarás! ¡Por mi cariño vas a llorar! ¡Tú llorarás, tú llorarás! ¡Por mi cariño vas a llorar! ¡Mirando aquí, mirando allá! ¡Por mi cariño vas a llorar! ¡Mirando aquí, mirando allá! ¡Por él me dejando vas a llorar! ¡Te quedarás, te quedarás sola, solita, te quedarás! ¡Te quedarás, te quedarás sola, solita, te quedarás! ¡Mirando aquí, mirando aquí! ¡Sin amor, sin querer! ¡Por mi cariño vas a llorar! Sin un amor, sin un querer, por mi cariño vas a llorar ¡Vámonos a escuchar, Can! Con Aica, la tierra linda de la que en el puente Mejor anda, corre, alizca y huancabelica Como baila, como goza, como samantarse Con elegancia Te rinas, te rinas, al verme llorar, te rinas Te rinas, te rinas, al verme llorar, te rinas Pero algún día no paga lo que existe en mi corazón Pero algún día no paga lo que existe en mi corazón Vas a llorar, vas a subir, por mi cariño vas a llorar Mirando aquí, mirando allá, por mi cariño vas a llorar Vas a llorar, vas a subir, por mi cariño vas a llorar Mirando aquí, mirando allá, por el Menegildo vas a llorar Vámonos, el cóndor del Perú, destrozado de corazón Nos vamos a Andamarca, Paloma Alegre Y están bailando Y están bailando, la gente linda, de Guaranhuay Con cabamba, chucampa Se están viendo así, hombritos, hombritos De costadito, de costadito, de la cintura Rosita, Antonia, sin llorar Abelardo Sainz, con Tori Para ti, para mí El cóndor del Perú Y el arma Del internacional Eustaquio Cuento Qué calidad para tocar su arma Sí o no Para mis amores de toda la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video